Lo mato, ay, ay, lo mato por ti Por decirme, ay, ay, ay Ay, que yo lo digo, sí, sí Ay, por decirme, gato, ay, lo voy Ay, por decirme, gato, ay, por decirme, gato Ay, lo soy yo, mi padre, que tanto lo quiero Ay, lo voy a lo mismo, me dijo Ay, por decirme, gato, ay, por decirme, gato Me dice el perrito Me dice el perro, cuando chivo es chiquito Ay, lo mato, por qué, por qué, por qué Por decirme, gato, ay, lo digo, sí, sí Ay, por decirme, gato, ay, lo voy Ay, por decirme, gato, ay, por decirme, gato, gato Goal Ay, lo voy a lo mismo Cuando distante, ahí me siente roto Cuando achivo en chiquito Que me senta frito ¡Gracias!